El gobierno de Nuevo Laredo continúa con la entrega de apoyos a personas afectadas por la tormenta del pasado 21 de mayo, otorgando familias de la colonia Francisco Villa colchones y refrigeradores debido a las pérdidas materiales que tuvieron con esta tormenta. Iliana Medina García, secretaria de Bienestar Social, mencionó además de estos apoyos que también estarán entregando láminas, pues con los fuertes vientos muchos hogares perdieron la parte del techo. Señaló que continuarán con la entrega de estos apoyos, pues son más de 200 familias afectadas en la ciudad, por lo que también acudirán a la colonia 150 Aniversario y otras más del norponiente de la ciudad. La secretaria de Bienestar Social manifestó que es una situación complicada que viven muchas familias de este sector con el arroyo, cada vez que llueve en gran cantidad y con la irregularidad del terreno porque cambia el flujo del agua, lo que provoca inundaciones en ciertas zonas.